¡Suscríbete! Bueno, lanzaron un Nintendo Direct y lanzaron un pequeño vídeo de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna En el que realmente se nos han desvelado bastantes cosas Por ejemplo, lo más importante es que hay dos nuevos Pokémon más revelados Aunque realmente son, para así decirlo, Ultra Intest, ¿no? Así que voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó ese Nintendo Direct Para que lo sepáis por si alguno todavía realmente no lo ha visto o directamente se ha perdido, ¿vale? En el Nintendo Direct, como he dicho, que se hizo el 14 del 9 Directamente la compañía japonesa nos ha revelado nuevos detalles en un trailer sobre los próximos juegos de Nintendo 3DS Como sabéis, Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Se nos han desvelado dos nuevos Ultra Intest, como estáis viendo Que son UE Bloques o UE Asambley, como estáis viendo O UE Explosivo, que es el que estáis viendo en la otra página En la otra imagen, perdón Por ejemplo, el UE Explosivo, ese solo es exclusivo de Ultra Sol Y luego el de los Bloques, el UE Bloques, es exclusivo de Pokémon Ultra Luna Así que realmente, pues muy bien, porque yo he reservado Pokémon Ultra Luna Y me gusta más el otro Luego también se han desvelado los nombres oficiales de las formas de Necrozma Fusionados, por supuesto, con Sol Galeo y Nunala En español, Sol, Necrozma, Melena Crepuscular Y luego, Necrozma, Alas del Alba Que es el otro, ¿vale? Es el, por así decirlo El de Sol Galeo, es el de Necrozma, Melena Crepuscular Y luego el de Lunala, que es el de Ultra Luna, como estáis viendo Es el de Necrozma, Alas del Alba Como estáis viendo en la imagen Que está súper chulo Para mí decirlo Realmente Sol Galeo está súper chulo fusionado Pero es que, pues tenía que cogerme Ultra Luna, ¿no? Por así decirlo Para tener los dos juegos Aparte de habernos desvelado dos nuevos Ultraentes Se nos ha desvelado ya la nueva forma ¿Cómo se llamará? Eh, de los legendarios fusionados con Necrozma Realmente, bueno, nos falta cómo se funciona Y todo eso, pero realmente no pasa nada Poco a poco Se nos ha desvelado ya por fin el movimiento Cetra Que tendrá exclusivo de Lick and Rock Es el de la forma crepuscular Como estáis viendo que está súper chula Y bueno, el movimiento exclusivo de Lick and Rock Bueno, realmente no es para la forma crepuscular Perdón, sino que es para sus tres formas Ya sabéis, la forma diurna, nocturna y crepuscular Para las tres, ¿vale? Es, como estáis viendo, Tempestad Rocosa Que está, pues, bastante chulo, ¿no? Os he dejado ahí una pequeña imagen Pero bueno, si queréis el trailer, como siempre Porque no lo puedo poner, sino sería copyright Y entonces no verías lo que realmente Se ha desvelado en este nuevo trailer Lo tenéis en la cajita de descripción Para que lo vayáis a ver Porque se han desvelado cosas muy interesantes Y que alguna os dejo que vosotros investiguéis, ¿vale? Directamente yo os digo, pues, pequeñas cositas Pequeñas cosas, bueno, pequeñas cosas importantes ¿No? Por así decirlo También se confirma que el Rook distribuido Que os va a evolucionar a Lick and Rock En su forma crepuscular Tendrá diferentes, eh... Tendrá diferencias, por así decirlo Según la versión del juego Ya que en Pokémon Ultra Sol Tendrá los movimientos de placaje Mordisco, colmillo ignio y paga extra Mientras que en Pokémon Ultra Luna Tendrá placaje, mordisco, colmillo rayo y paga extra Lo único que cambia realmente es el colmillo, ¿vale? En Pokémon Ultra Sol Tendrá el colmillo ignio Y luego en Ultra Luna Tendrá el colmillo rayo Lo que sí que es en común en ambos Es que vendrá al nivel 10 Y vendrá con la cinta Vendrá con el objeto de banda Focus O cinta Focus, me parece que es Focus Band, ¿vale? En inglés Luego, por supuesto, también es que Se nos ha desvelado, por así decirlo En el vídeo Y es que hay una nueva zona En una playa de turistas En donde se encuentran, pues, muchos Pikachos ¿No? También, como estáis viendo Están disponibles nuevos atuendos Sobre todo para el personaje Que es una de las cosas que realmente Nos ha gustado de Pokémon X e Y De Pokémon X e Y, ¿no? Cuando realmente trajeron eso Que los podemos personalizar Luego también En una pequeña captura Por así decirlo Que hemos parado Se ve un poquito mal Pero se puede ver que hay un Maintain en la orilla Y que lo más seguro es que sea Una nueva Pokémon Ultra, ¿no? Para que lo veáis No solo está el Lapras También en el agua Sino que, bueno, y el Sarpido Sino que directamente También tendremos un Maintain No sabremos realmente Lo que se puede hacer Pero bueno, es una cosita curiosa Que he visto en el vídeo Digo, mira, ahí hay un Maintain Y pues lo podemos ver, ¿no? Luego realmente también Es que cualquiera que compre Los juegos de Pokémon Oro y Plata En la consola virtual Recibirán un regalo Y es que ese regalo Como estáis viendo Es el Celebi Para Pokémon Sol Pokémon Luna Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Esta oferta estará disponible Desde el 22 de septiembre del 2017 Hasta el 21 de septiembre del 2018 Es decir, cualquiera que compre El Pokémon Oro y Plata Que lanzaron Que han lanzado En la Nintendo Shop Directamente nos regalarán Un código Que directamente Pues nos darán A Celebi, ¿no? Para lo que viene siendo Que es para mí Lo más importante, ¿no? En lo que han desvelado Que tengamos un Celebi Que está súper chulo En Pokémon Sol Pokémon Luna Ultra Sol Y Ultra Luna, ¿vale? Para que lo sepáis También los que decidan Comprar la versión digital De estos juegos Recibirán 12 Veloz Ball De regalo Y bueno, aparte de eso De que se nos han desvelado Esas cositas Tanto una nueva montura Que se nos van a regalar Un Celebi Una nueva zona En la playa De surfistas Aparte del Ya por fin El Lick and Rock La forma crepuscular El movimiento Z De su evolución ¿Cómo se llamarán? También las fusiones Con los legendarios Y los dos nuevos Ultra Intest Imaginaros todo lo que se ha desvelado En un trailer Y más cosas Que a lo mejor Alguno saca más Pero es lo que más Esa cara importante Y es que también Nos van a ser anunciado Una nueva Nintendo Nueva New Nintendo 2DS XL Pokémon Edition Que estará disponible Del 3 de noviembre En América Y del 17 de noviembre En Europa Además En Japón Tendrá una versión Con motivo de Pikachu Pues como estáis viendo En la imagen ¿No? Realmente está chulo Que todo esto Se nos haya desvelado En un Nintendo Direct Ya que era hora Por así decirlo De que fueran desvelando Más cositas interesantes Sobre Pokémon Ultra Luna Y Pokémon Ultra Sol Ya que realmente Están a puntito de salir Quedan menos de dos meses Para que salgan Y realmente Pues sabemos Poquitas cosas Sobre Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Ya sabéis Que Nintendo Y Pokémon Company Va lanzando las cositas Poquito a poco Y luego antes de que salga Empiecen a lanzar Muchas cosas Para que realmente Pues nos vayamos Emocionando Y tengamos cada vez Más ganas De comprarlo Así que bueno No me puedo alargar Mucho más Ya que de todas maneras Me ha alargado bastante Y bueno Solo quería comentaros Esta pequeña Para así decirlo Los datos más curiosos O resumidos Es a Nintendo Direct En los que se nos desvelaron En un nuevo trailer Cositas de Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Si tenéis alguna cosita curiosa Que a lo mejor Se me ha podido pasar a mí Como he visto El Manta de Nights Que puede ser una Pokémon Tour O algo Si habéis visto algo raro En el vídeo Que se nos ha podido pasar Dejadlo en los comentarios Para comentarlo entre todos Porque puede que Una cosita curiosa Que yo a lo mejor No me he fijado Pero vosotros sí Podría llegar a ser Una nueva curiosidad Para Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Así que no me alargo Nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Bueno pequeña No gran noticia Sobre Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna No me alargo nada más Así que gracias a todos Seguid disfrutando Pokémon Sol y Pokémon Luna Mientras tanto Hasta que salga Este nuevo juego Así que nada más Seguid disfrutando Como digo siempre Divertiros Que es lo más importante Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!